Hoy les voy a contar la leyenda del algarrobo y su fruto. Dice la tradición que hace mucho pero muchos años, más precisamente en la época en que los españoles comenzaron a conquistar territorios, el fruto del algarrobo no era conocido en esos tiempos. Por aquel entonces los comechingones vivían de trabajar la tierra y cazar animales y cada día era igual al siguiente. Todo cambió cuando de repente los comechingones vieron que unos hombres de piel blanca que portaban extrañas armas avanzaron sobre ellos tratando de dominar sus temores. Y Pachinahuam que era el cacique al mando de este pueblo originario ordenó defenderse de los invasores. El enfrentamiento fue muy largo, el hambre y el cansancio fueron debilitando a los comechingones. Y Pachinahuam decidió guiarlos a un bosque lleno de algarrobos. Y rogó al cielo que estos hermosos árboles protegieran a sus mujeres, a sus niños, niñas, a todo su pueblo. Aunque todo parecía perdido, el ruego del cacique fue escuchado y ocurrió algo extraordinario. Las ramas de los algarrobos comenzaron a sacudirse y desde las alturas cayó una nube de frutos que se abrieron y dejaron ver sus semillas. Esas semillas se llamaron algarrobas y fueron el mejor alimento para los aborígenes. Luego de aquel milagro, los comechingones recuperaron sus fuerzas, volvieron a la batalla. El fruto del algarrobo hasta ese entonces era desconocido. Llegó en el momento justo para salvar a los habitantes originarios de la tierra. Y hoy sigue siendo fuente de alimento y placer para todo aquel que lo quiera probar. Los días fueron pasando. Las plantas fueron naciendo. En árboles se convirtieron. Se llenaron de algarrobas. La gente los celebró.